Salvador González, presidente de la CEMIC en la entidad, señala que antes de finalizar este mes de noviembre tendrán reunión con las autoridades estatales para ver las obras y proyectos y así saber cuál sería el presupuesto para este sector en el 2014. Apenas estamos tratando de tener el primer acercamiento en relación a eso con el señor presidente y con el secretario de Infraestructura, el ingeniero Mario Rodríguez. Al parecer la reunión va a ser antes del noviembre, de que termine el mes de noviembre. Y efectivamente todos quisiéramos que hubiera bastante infraestructura porque eso representa trabajo y desarrollo para el Estado. Entonces esperemos que las condiciones se den. Bueno, no dejemos de reconocer que los gobiernos hacen lo que pueden con el dinero que logran conseguir y que también mucho de ese recurso, una gran cantidad de recursos se ha ido a seguridad. Se hicieron muchas casas de seguridad, se hicieron las UNES, entonces todo eso le ha pegado a lo que viene siendo la infraestructura social, que es a veces la que más se ve. Y máxime que todas las obras estas de seguridad no se licitan, esas pues se asignan y prácticamente es como una cosa, bueno, no vamos a llamarle secreta, pero es lo más, ¿cómo te diré?, recatado que hay. Entonces esperemos que ya se hayan cubierto las metas de seguridad para que este próximo año y los años que restan de esta administración ya se vea más el desarrollo social, que es lo que la gente quiere ver, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que ha pasado. Y nosotros estamos haciendo, y ahora con eso de la nueva forma de hacer obra con los APPs y los PPSs, estamos tratando de hacer grupos para ver qué proyectos podemos proponer tanto a gobierno, bueno, a los tres niveles de gobierno, a gobierno federal, estatal y municipal. No nos hemos acabado de organizar, acabamos de tener un seminario que hace una semana terminó sobre, vinieron de la Ciudad de México un experto a darnos todo, como es los lineamientos y la normatividad para eso. Entonces apenas estamos tratando también nosotros de acomodarnos a la nueva, pues a la nueva era de conseguir obra y ayudarle de alguna forma también al gobierno y a los gobiernos. Con imágenes de Alberto Hernández, para el 15 Noticias, Oscar Hernández.